¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada. Enseguida vamos a repasar todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana y además en la primera parte iremos a nuestra sección habitual del mundo de la podología, fundamental para todos los que hacéis deporte, bien amateur o bien profesional. Pero antes tenemos una imagen de portada en una situación que ayer se desbordó en el Estadio Reino de León con ese divorcio entre la grada y el equipo después de que la cultural sume ya seis jornadas sin lograr la victoria en casa con la derrota ayer y el tanto en la parte final del Coruso. Esta fue la jugada en el 86 a partir de ese momento y con el cambio de Akeche con la entrada de Almohed el público montó bronca dirigida al banquillo hacia el técnico Juan Fernando y ahora el equipo se queda a nueve puntos del playoff con nueve jornadas por disputarse. Pues luego analizaremos todo lo que han hecho nuestros equipos durante el fin de semana y también la visita de la selección española femenina de Balomano, pero ya está con nosotros Joaquín Nenyaue, nuestro podólogo de cabecera. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es curioso ayer porque hablábamos un poco en la preparación de este tiempo de la podología con lo importante que es tener nuestro pie preparado para el deporte y justo un día después de ver a tantísima gente, ayer 5.000 leoneses corriendo, haciendo deporte, esa cultura deportiva que parece que ha arraigado en León, pero está claro que el primer paso es preparar nuestros pies. Efectivamente, es muy importante eso y sobre todo el punto que acabas tú de decir, es mucha gente la que sale a hacer deporte y lo mismo que se calientan otros grupos musculares como es el tronco superior, bíceps, etc. Los pies digamos que son los grandes olvidados y es sobre lo que bascula en la mayoría de los deportes, como tú sabes, sea baloncesto, balonmano, carrera, lo que sea, bascula todo el peso de nuestro cuerpo. Entonces sería fundamental el precalentamiento o el calentamiento de estas partes en concreto de los pies y evitaríamos en función de esto muchas torsiones de tobillo, muchos esguinces, muchas torceduras y muchos problemas musculares y articulares que teniendo unas medidas básicas de calentamiento previo, que son tiempos muy bajos, que puede ser emplear 10 minutos o un cuarto de hora en calentar y preparar un poco el pie con cuatro ejercicios que ahora los nombraremos, pues es muy sencillo de hacer y prevendría mucho, mucho las torceduras, los esguinces, los problemas, como digo, musculares y articulares del pie. Es decir, empezaríamos, por ejemplo, antes incluso que el propio calentamiento muscular, al fin y al cabo lo primero que contacta con el suelo es el pie, empezaríamos con qué ejercicio. O al mismo tiempo, es muy sencillo, cualquier deportista en su bolsa de deporte lleva una toalla o puede llevar incluso una pelota de tenis o prácticamente nada, un lapicero o nada. Lo que se trata es de calentar la musculatura del pie y eso se hace a base de flexionar, o sea, calentar los músculos flexores y los extensores, tanto de la parte distal, de los dedos, como de la proximal, el arco del pie, etcétera, y el talón. Son ejercicios muy sencillos, como puede ser apoyado en el suelo, en una posición que el deportista o la persona que lo haga esté sentado cómodamente, que llegue bien al suelo con los pies, hacer presión fuertemente con la parte anterior del pie, luego con la parte posterior, con el talón, y lo mismo ejercicios de extensión, que eso pasando una toalla por el pie y traccionando hacia atrás, se flexionan dorsalmente y se hace el estiramiento oportuno. Siempre sin llegar a la molestia, sin llegar al dolor, o sea, que el músculo vaya calentando. Ejercicios muy sencillos combinados, que puede ser dos minutos uno, dos minutos otro, como puede ser caminar un poquito de puntillas, caminar otro poco de talones, apoyado sobre una pared o sobre cualquier sitio, inclinaciones hacia atrás y hacia adelante, incluso tirando la toalla que quede irregularmente en el suelo, pisando encima de la toalla por un terreno irregular, o con la pelota que te apuntaba de tenis, pasándola como si fuese un rodillo por toda la ponigrosis plantar, por toda la zona del pie, de manera que calienten los tibiales anteriores, los posteriores, los peroneos, toda la musculatura que se inserta en el pie. En lo que apuntabas ayer del maratón, mucha gente sale, no tiene un fondo, tú lo sabes que eres deportista, y se ponen a correr inmediatamente, según dan la salida, pues así se ponen a correr. ¿Qué pasa? Que ahí es donde sobrevienen las lesiones. Mucha gente no sabe que tiene una lasitud muscular en toda la musculatura que nos abraza el tobillo y el pie, o una lasitud tanto ligamentosa y muscular como articular, que no está bien abrazado el tobillo, eso está, digamos, laxo, relajado, como si fuera un chicle, y eso tiene que coger un tono muscular antes de salir a correr, y sobre todo las personas que no tienen por qué saberlo, que el que tenga un buen tono muscular, evidentemente tiene menos riesgo, pero el que tenga una lasitud ya, que hay muchas personas que la padecen, tanto muscular, como te digo, como articular, son muchísimo más propensos a producir un esguince, como te digo, una torcedura, incluso una fractura de ligamentos o de una parte ósea. Incluso personas que tienen una gran envergadura física, de estatura, incluso de sobrepeso, evidentemente castigan más los pies, ¿no? Efectivamente, y siempre, evidentemente, ir acorde a la preparación física que uno tenga. Es absurdo, como hablábamos antes de empezar el programa tú y yo, una persona que haga una carrera habitual de 6, 8, 10 kilómetros, se meta a una media maratón de 21 o una maratón de 40 y tantos, o sea, es absurdo, porque es que va a derivar en lesiones. En lesiones, que es lo más importante, el prevenir las lesiones. Y, por ejemplo, el terreno también es importante para el pie, ¿no? Por ejemplo, vemos que muchas de las carreras son por asfalto. Sí, eso, aparte de lo que estamos hablando, que es lo básico y lo importante en cuanto a lesiones, obviamos, evidentemente, las ampollas, rozaduras, heridas por fricción, entre más terreno sea duro, digamos, asfalto y todo eso, más va a sufrir el pie. Entonces, en gente que ya sepa que enseguida lo saben los pacientes de que voy caminando y muchas veces se me va el tobillo. Bueno, pues si ya tú sospechas que puede haber una cierta lasitud ahí, proteger a la hora de correr o de hacer cualquier deporte, baloncesto, balomano, en fin, estoy hablando en plan general, esos tobillos, ese pie, pues con una tobillera de compresión media, no que ahogue el pie, sino que lo recoja. Que tengas tú la sensación de seguridad. Exacto, de seguridad. Las zapatillas que se utilizan, como sabes, hay mil modelos. Vamos a obviar de hablar lo que en otro programa contigo tocamos de pronador y supinador, porque eso ya es un rollo muy extendido. Y el que lo tiene que valorar es un profesional, en este caso, pues sería un podólogo, evidentemente, pero no una tienda de deportes. Bien, entonces, obviando eso, pues utilizar unas cremas protectoras antes de salir y acostumbrar al pie, en una palabra, a un ejercicio que va a ser violento y fuerte. No empezarlo inicialmente sin un calentamiento. Lo hemos comentado muchas veces que así como hay vestuario específico para cada deporte, que es importante, pero no es trascendente, si lo es el calzado y elegir la zapatilla correcta para cada tipo de deporte. Es fundamental. No es lo mismo una zapatilla, como sabes, para baloncesto, balonmano, que una zapatilla para salir a hacer una maratón. Eso es evidente. Incluso, mucha gente también nos pregunta el tema de la famosa talla, ¿no? Porque es verdad que a veces en el calzado deportivo llevas un poquito más de numeración que en el calzado de calle, ¿no? Mira, tan perjudicial puede ser que el zapato quede corto, porque los dedos tienden a hacer una garra, van engarrados, como que sea un zapato demasiado amplio porque el pie, a cada paso que damos, va bailando dentro del zapato y va chocando contra las paredes laterales y frontales y traseras del zapato. Entonces, es cuando se producen las fricciones, los roces y las ampollas y el follón, en una palabra. Y fíjate que hablabas del tema de fricciones, de ampollas, lo importante que es también el segundo elemento, ¿no? El que acompaña la zapatilla, el calcetín, acertar con un algodón, con un... Porque muchas veces ahí, por ahorrarte algo de dinero, pues se utilizan tejidos que no son los más adecuados. Los pocos siempre decimos lo mismo, se puede ahorrar en una cierta camiseta, se puede ahorrar en un chándal, pero donde hay que echar el resto, evidentemente, es en el calzado deportivo. Eso es fundamental. Me voy a caer con esa idea antes de despedirte, Joaquín, importante del tema de la famosa pisada, aunque lo podemos tratar en otro programa, pero que, por ejemplo, en tu clínica lo hacéis y eso es importante, ¿no? Si hay alguna persona que nos está viendo, que tiene la duda de la forma de pisar, que se olvide del marketing, del marketing que hay mucho en las marcas deportivas y que sea un profesional el que le indique qué tipo de zapatillo o, incluso, si le conviene, por qué no, hacerse unas plantillas, ¿no? Efectivamente, pero eso hay que hacer un estudio pormenorizado de la marcha de cada persona. Ver los apoyos, medir los ejes del tobillo, anteriores y posteriores del pie, y en función de los ángulos y de las mediciones que nos den, después de hacer un estudio, pero serio, de la marcha, estaría indicado poner una plantilla. Y ahora, como hablábamos antes, ha salido la moda de que todo el mundo es pronador o es supinador. El pie normalmente es un pie neutro, el pie normalmente, si no hay una patología, pisa normal y no hay por qué inclinarlo bien hacia afuera o hacia adentro, que es lo que se trata de pronador y supinador, sino que si permanece en una situación neutra y el pie no tiene ninguna patología, no necesita ningún alza, ni ninguna cuña, ni ningún tipo de calzado que sea pronador o supinador. Y en todo caso, ya digo, tiene que ser un profesional el que realmente diagnostique y diga si efectivamente es pronador o supinador. Pues con esa idea nos vamos a quedar, ya sabéis, siempre el profesional médico, el que os puede indicar realmente cuáles son las condiciones de vuestros pies. Pues Joaquín, gracias por estar con nosotros, te esperamos en una próxima ocasión. Vamos a hacer una pausa aquí en La Jornada y seguimos con más contenidos. Bueno, seguimos adelante en La Jornada y dentro del mundo del portero, esa sección en la que acudimos habitualmente, nada mejor que hablar de la oportunidad que tienen, sobre todo los más peques, de entrenar con los mejores profesionales en Semana Santa, con el Clínic, que de nuevo vuelve a León de la mano de la prestigiosa cadena de centros de formación de soloporteros.com. Y está con nosotros Juan Carlos López, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchos años en la portería de la Cultu, de la que luego hablaremos, como entrenador también en el Real Valladolid. Y ahora con los peques de la Peña, ¿no? Sí, estamos formando, llevando un poco la coordinación con la Peña y la verdad es que es gratificante y sobre todo ver cómo aprenden los niños, cómo van mejorando y que es recíproco. Yo aprendo de ellos y lógicamente ellos aprenden de mí, entonces esto es una simbiosis. Lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Qué importante es esa figura del entrenador de porteros que todavía muchos clubes no tienen y este clínic, por ejemplo, de soloporteros, representa esa oportunidad para muchos futuros guardametas que a lo mejor no están acostumbrados ni a trabajar con el material que te encuentras en clubes incluso de élite ni con los ejercicios que muchas veces ellos todavía no conocen, ¿no? Sí, es cierto. En estos tres días que duran los clínic tratamos de hacer una recopilación de ejercicios muy dinámicos, divertidos, que sean muy activos, que estén muy poco tiempo parados para que son niños, son auténticas esponjas. Entonces, cuantos más ejercicios les hagamos, más se asemejen a lo que se van a encontrar en los partidos y como tú bien dices, con materiales a veces diferentes, pues la verdad es que los niños lo agradecen y que luego yo creo a la hora de jugar ellos mismos se dan cuenta de lo beneficioso que es. Los chavales que nos estén viendo y que les interese los puntos para inscribirse, ¿todavía están a tiempo? A través de la página de soloporteros.com, ¿hay alguna fórmula más? O acercarse incluso, por ejemplo, el lunes tenéis entrenamiento en la Palomera, con la Peña, ¿cuáles son los puntos? ¿O lo mejor es hacerlo directamente por internet? Desde luego, lo mejor y lo más práctico y lo más sencillo es hacerlo por internet, a través de la página de soloporteros, ahí aparece el tema de los clínic y apuntarse, lógicamente, en el de León. No vayamos a apuntarnos en el de Málaga y entonces nos pillan, sí, hay muchos. De todas maneras, es importante que una escuela de prestigio como esta también se acuerde de León, porque hasta no hace mucho parece que este tipo de centros de formación eran específicos de las grandes ciudades, los veías en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, pero el que León lo tenga es importante. Sí, parece ser que tiene que ir supeditada porque en esa capital hay un equipo en primera división que parece que puede tener un poco más de repercusión. Se me brindó la oportunidad, estando en el Valladolid, de poderlo formar aquí en mi tierra y desde luego que lo acepté de inmediato y bueno, yo creo que este es el tercer año y cada año va mejorando, vamos incorporando nuevas cosas. Este año tendremos un entrenador italiano, con lo que él va a aportar sus cositas de Italia y que viene de Nápoles, con lo que, oye, es una tierra muy buena y que yo creo que va a aportar un punto diferente a veces a la formación de porteros. Hay grandes porteros en la historia del fútbol italiano. Juan Carlos, ¿los ejercicios avanzan cada vez más? ¿Aparecen nuevos ejercicios? ¿Cómo se recicla uno para que los chavales siempre tengan lo último? Sí, desde luego, es como todo, hay que innovarse porque si no uno se queda estancado. Los balones cada vez son más difíciles de agarrar, los contrarios cada vez saben más recursos de cómo hacer. Lógicamente nos tenemos que ir adecuando y adaptando a esas formaciones para que los porteros, cuantas más acciones hagan en un partido, más capaces serán de adecuarse la acción determinada en un momento determinado y es lo que pretendemos, que hagan muchas acciones y que ellos mismos sean capaces luego de optar por la opción más indicada. Y adecuarnos, supongo, a cada edad, ¿no? Esas primeras nociones del niño cuando aprende a bloquear, a caer, en este clínico de solo porteros, la próxima semana, de lunes a miércoles, tendrán cabida tanto aquellos que ya tengan un cierto nivel, por ejemplo, en juveniles, como aquellos que están empezando desde más pequeñines, ¿no? Desde luego, tenemos porteros que están yendo convocados con la selección de Castilla y León y desde luego los pequeños que son con los que a veces más disfrutamos y con los que les inculcamos primero que se diviertan, que disfruten, que los pasen bien, que no vean la figura del portero como alguien que no sabe jugar al fútbol y lógicamente lo ponen ahí en la portería, sino que aprendan y la mejor manera de aprender es que empiecen por los gestos técnicos que los hagan correctamente. Exactamente. Supongo que eso es algo de agradecer, no sé si tú también les contarás esas viejas batallitas, por ejemplo, cuando tú estabas en la cultural empezando hace ya unos cuantos años y esto no existía realmente, ¿no? Recuerdo incluso imágenes de ver a los porteros de la cultural prácticamente, los dos porteros entre ellos, ¿no? Haciendo ejercicios, calentando, chutándose, porque no había más. Sí, y eso en verano se hace muy bien. Cuando llega la época de invierno y te mandan a una esquina a calentar, que ello es imposible, de que uno entre en calor, los ejercicios se hacen monótonos, aburridos, no mejoras nada, porque el cierto es que estás un poco a la disposición de los jugadores y no todos los clubes, no todos los equipos pueden tener esa figura del entrenador de porteros y precisamente yo creo que esto es una oportunidad muy buena para que los niños se apunten, vean entrenamientos y que luego los puedan llevar a cabo en sus equipos. Si no me equivoco, creo que ya vais por la tercera edición en cuanto a los crinis de Semana Santa, con lo cual habrá chavales que repitan y también habrá que quitar un poco ese temor inicial a aquellos que nunca hayan participado y digan, tendré yo capacidad para hacer esos ejercicios, para apuntarme, dais la bienvenida a todos aquellos que se quieran estrenar, ¿no? Por supuesto, de hecho hoy mismo me llamo un padre preocupado porque su hijo acababa de empezar, llevaba cerca de un año entrenando y que le daba un poco de temor al niño el encontrarse, llegar y decir, caray, aquí hay un nivel muy grande, estamos para aprender, estamos para entrenar, estamos para que los niños mejoran, esto es como ir al colegio, lógicamente cuando llegas unos sabrán y otros menos, pero al final de esos tres días estoy convencido que el que menos sabe sabrá muchísimo más y el que sabe pues tendrá un poquito más, pero tienen cabida a todos, eso está claro. Bueno, pues con esa idea nos vamos a quedar, animaros a que os apuntéis todos los porteros a ese clínico de solo porteros la próxima semana, lunes, martes y miércoles en los campos de La Palomera y con un buen profesor además como Juan Carlos, con muchos años de trayectoria de portero y de entrenador. Gracias por estar con nosotros y que sea como sirve un éxito, ¿no, Juan Carlos? Muchísimas gracias y gracias a ti. Bueno, y vamos a hablar de uno de tus antiguos clubes ahora, de la cultural, que ayer hubo un ambiente de bronca, bastante divorcio entre la grada y el banquillo y los jugadores, son seis jornadas consecutivas sin lograr la victoria y aunque matemáticamente no es imposible, se aleja el sueño de estar en el playoff, ahora situado a nueve puntos con nueve jornadas por disputarse. Que las cosas no están saliendo bien para la cultural se vio ya en los primeros minutos del encuentro, los blancos mostraron un mal juego y un bloqueo de resultados que se acentúa en los partidos de casa y el Coruso, necesitado de puntos, lo aprovechó. La cultural sabíamos que tenía un atasco que evidentemente está ahí, es estadístico, no se puede obviar porque es un hecho objetivo y sabíamos que nosotros en ese sentido a este partido llegamos mucho mejor, por lo menos anímicamente. Las ocasiones a cuenta gotas como esta ya en la segunda mitad, mientras los gallegos apretaban arriba y en medio del desconcierto llegaba la decisión más controvertida del partido. Fernando sacaba del terreno de juego a Queche, por almohez, y el Vasco se iba con un cabreo monumental y la grada mostraba también su enfado. Ahora él no lo entiende porque está caliente, porque no lo entendía, pero vuelvo a repetir, un jugador que lleva 65-70 minutos en el campo y que luego optas por una variante de buscar espacios, ya no está igual de fresco y almohez sí que lo podía estar. Minutos después el colegiado expulsaba con roja directa a Matador por una falta y una cultural ya con 10, veía como en el 86 el Coruso se llevaba los tres puntos, pañuelos en la grada y gritos a los jugadores y al entrenador que no se siente cuestionado tras la mala racha de resultados. Que ahora estamos pasando una situación muy mala, pues nos vendrá bien, porque todo esto luego hay que analizarlo muy bien para que luego cuando se aspira más cosas no suceda. Mi preocupación ahora mismo ya es empezar a recuperar anímicamente a los futbolistas y empezar a trabajar para el siguiente partido. El equipo blanco se queda a nueve puntos del playoff y el domingo viajan al campo del Racing de Santander. Pues sonora la pitada ayer del público a la cultural, esperemos que cambie la racha y además tienen que visitar, como veíamos, al Racing de Santander que ganaba al filial del Valladolid y se asientan ahora en la segunda plaza del grupo después de la derrota por sorpresa del Logroñés en Mareo frente al filial del Sporting. Un resultado que no beneficia a nuestro siguiente protagonista, al Atlético Astroga, aunque suman los de Paulino ya seis jornadas consecutivas sin perder. Ayer lograban un meritorio empate en un terreno difícil, en Somoza se adelantaba Yago para el conjunto Maragato y después empataban los locales. Ahora mismo la situación es la siguiente, tres puntos de distancia sobre los puestos de descenso y precisamente el próximo sábado partido ante un rival directo en la parte baja como el filial del Real Valladolid. El Atlético Astroga suma seis semanas invicto y mantiene su progresión con un empate de mérito en Somoza. La igualdad caracterizó los primeros 45 minutos, pero en el 17, Yago Beceiro adelantó al cuadro Maragato. En apenas cinco minutos, el Somoza reaccionó y marcó el gol del empate en las botas del Euco. En la reanudación hubo más acercamientos del Somoza, pero sin acierto, mientras que el Astroga volvió a demostrar cómo es cada día un equipo más sólido en defensa y más práctico con ese lema de si no puedes ganar, al menos no pierdas. Tal vez ha tenido más protagonismo Somoza por la condición de local, por controlar perfectamente las dimensiones del terreno de juego, incluso por talento también de sus jugadores. Pero nosotros hemos tenido nuestras opciones, nos hemos adelantado, tal vez nos ha hecho mucho daño ese empate tan rápido. El Astroga mantiene los tres puntos, ante ventajas sobre las plazas de descenso, antes ante recibir el sábado en la Aragudina un rival directo en la zona baja como el filial del Real Valladolid. Bajamos una categoría en el grupo octavo de tercera división. El partido estrella nos llevaba hasta Dominicos con la visita del líder del Zamora al Club Deportivo de la Virgen del Camino, el equipo de Roberto Carlos, que además tuteó al cuadro rojiblanco, que no pudo sumar más que un punto de Dominicos. La Virgen del Camino con este empate sigue ahí en la zona tranquila y sin ver demasiado lejos los puestos de playoff. El Zamora se asienta en la primera plaza del grupo y ojo porque en esta jornada también lo más llamativo es que La Bañeza sale provisionalmente de puestos de playoff. Precisamente había un duelo directo por la cuarta plaza en esta jornada en tierras zamoranas. El Villaralbo lograba la victoria 2-1 ante La Bañeza, ante el conjunto de Luis Carnicero, con lo cual el Villaralbo provisionalmente se apropia de esa cuarta plaza, con lo cual queda todo muy apretado a falta de esas nueve jornadas de liga para ver si el cuadro morado logra entrar en el playoff. Y ha sido sin duda una de las grandes fiestas del deporte durante todo el fin de semana. Más de 5.000 personas echadas a la calle ayer con motivo de la disputa de la media maratón de León y veíamos ahí a Sergio Sánchez, el gran protagonista, el atleta gordonés que después de todo el tiempo que por diferentes circunstancias pasó alejado de las pistas y de los crosses, pues lograba inscribir de nombre, por segunda vez su nombre, en el palmarés de la carrera en esa victoria con 1 hora y 8 minutos por delante de Quique Fernández Pinedo. La primera chica en cruzar la línea de meta fue Laura Sánchez, en una prueba en la que 1.500 corredores disputaron la distancia larga, la de 21 kilómetros. La novedad era la prueba de 5 kilómetros y aparte la de 2,5, la popular. En total, como decimos, más de 5.000 personas. En la de 5 kilómetros, los más rápidos fueron Sergio Alegre y María Quiroreva. De fondo, una gran cita con familias enteras, con dorsales volcadas en una prueba que ya con 8 ediciones se ha convertido en referente del noroeste en este tipo de citas. Y como cada lunes de la mano de Padel Park León, nos vamos a acercar al mundo del deporte de moda. Hoy vamos a ver cómo es el aprendizaje inicial, cómo se inician los más peques en el mundo del pádel, cómo son las clases, cómo se lo pasan y este es el ambiente que se respira cada tarde en Padel Park. Una vez más desde la jornada nos venimos aquí a Padel Park León. Esta vez la cosa va de los más chiquititos. Vamos a hablar de las escuelas infantiles y qué mejor que ver cómo ellos se desenvuelven con la pelota. Yo destacaría que el pádel, como bien sabemos, es un deporte que es muy apto para muy distintas edades y al igual que resulta divertido para los mayores, también resulta muy divertido para los niños. Y por otro lado, que duda cabe, que quizás el deporte sea uno de los drivers más vitales para poder trasladar los valores del deporte a los niños que luego tan útiles nos pueden resultar de adultos. Imagino que encontremos diferencia porque los adultos quizás venimos, hacemos el deporte y nos vamos, pero ellos llenan de alegría las pistas. Sí, la verdad es que es una revolución y por supuesto una revolución que hay que trabajar y contener. Está muy bien la energía y la vitalidad de los niños, pero por otro lado también tratamos un poco de canalizar un poco toda esa fuerza en el mejor sentido posible. ¿Qué salen diciendo los pequeños cuando salen por la puerta qué les dicen a sus padres? Yo creo que el denominador común de todos los comentarios es que se lo pasan bien. Efectivamente, en función de la edad, de los niños y los grupos que se van haciendo, son unas u otras las actividades, pero yo diría que el denominador común es diversión, se lo pasan bien jugando pádel. Yo creo que estas dos chicas son pareja de pádel. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis jugando y luego jugando juntas? Yo llevo año y medio. Yo he empezado este año a jugar. Y llevamos apenas a un torneo juntas, tres o cuatro. ¿Por qué decidisteis uniros para jugar al pádel? Porque a las dos nos gustaba mucho y al principio jugábamos separadas, pero la una a la otra vio que jugábamos bien, entonces nos juntamos y ahora nos confiamos. Fuimos en un torneo que jugábamos en contra que podíamos jugar juntas en un torneo y nos apuntamos y así fuimos. Y ahora nos hemos federado y ahora vamos por Castilla y León. Bueno, tenemos la escuela que empieza desde los cuatro años y hasta los catorce. Y bueno, lo que tenemos es diferentes grupos. En principio, los primeros años pues estamos un poco más por edades. Habrá algún momento que se haga también un poquito por niveles, pero bueno, es el primer año así fuerte que estamos con la escuela de niños y bueno, estamos muy contentos. ¿Cuántos años llevas tú practicando tanto pádel como tenis, que me lo han chivado? ¿Cuántos años llevas como profesional? Uf, no sé, como 25 años o por ahí. Como 25 años, entre 25 y un poco más igual. ¿Y qué observas en las nuevas generaciones? ¿Qué podemos ver en ellos en cuanto a la técnica o qué es lo que más se ve? Bueno, yo creo que tienen mucha ilusión y bueno, les cuesta un poquito a veces atender y un poquito el trabajo, pero bueno, intentamos que se diviertan, que vayan aprendiendo a jugar al pádel con diversión y fomentar también valores como compañerismo, como cosas que son también muy importantes. Y otra vez que he interrumpido otra clase de pádel. Decidme vuestros nombres. Marco. Ángel. José Luis. ¿Y ahora edades? Once. Diez. Doce. Once. ¿Estabais jugando un partido? Sí. ¿Y quién ha ganado? Vosotros. Los pequeños. Los pequeños. ¿A veces? Sí. Y la última pregunta para ti, cuéntame qué es lo mejor del pádel. Que puedes jugar con tus amigos y te lo pases muy bien. Ernesto, hoy hemos visto en estas pistas a los más chiquititos del club, ¿verdad? Sí. ¿Qué niños has tenido o qué edades has tenido hoy en clase? Pues niños de los seis años hasta los nueve años. ¿Y cómo es? Porque la gente se preguntará, ¿no? Un niño de siete años al final no sabe qué es el pádel. ¿Cómo puedes hacer que el día a día ellos empiecen a amar el pádel y que además te odezcan? Porque son dos cosas difíciles. Bueno, pues es un poco complicado, pero el día a día va siendo más fácil y mediante juegos y mediante que ellos ven que van aprendiendo pues se hace mucho más ameno y les hace mucha más ilusión. Contadme qué es lo que más os gusta del pádel y el por qué jugáis a pádel. Pues porque así hacemos algún deporte y nos lo pasamos bien entre nosotros. ¿Recomendarías a alguien que se animara a probar el pádel? Pues sí, es un deporte así que no hay que correr tanto pero es mucho de estrategia y sí, me parece un buen deporte para hacer. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de aprender? Porque al final, ¿verdad? Estáis en una escuela y estáis aprendiendo qué es lo que más te gusta y lo que has aprendido. Pues mejorar día a día me gusta mucho y aprender pues mucho compañerismo también. Como veis, cada vez hay más aficionados en este deporte, sobre todo en pádel park. Las pistas siempre están llenas. Bueno, yo no he tenido otra que quedarme con todas estas pelotas que han salido de los entrenamientos infantiles. ¡Mirad qué bellas! Pues dejamos el pádel y nos vamos al mundo de la nieve que este fin de semana ha tenido una intensa actividad. Por un lado en Sanglorio se ha podido por fin esquiar aunque todavía lógicamente no hay remontes y por otro lado en el puerto de Vegarada en el municipio de Valdelugueros se ha disputado la tercera edición de la Copa de Esquí de Fondo de la Diputación con participantes de varias regiones y uno de los momentos destacados ha sido la exhibición de un deporte muy de moda en los países nórdicos y que también tiene cada vez más practicantes aquí en España. Se trata del musin, los famosos trineos tirados por perros husky. Ahora, vamos ya. Tiramos. Llevan preparándolos desde cachorros para reconocer el arnés y que mantengan la concentración cuando tiran del trineo. Un duro entrenamiento que comienza tirando de una bicicleta o enganchándolo con otro perro ya instruido. Hay que transmitirles mucha seguridad en lo que están haciendo, estar muy encima de ellos, enseñarles las normas básicas de izquierda, derecha, adelante. Estos ya son tiradores natos capaces de recorrer hasta 30 kilómetros. Se controla que el perro esté bien hidratado porque la adaptación a la nieve la llevan en la raza. Son todos huskies siberianos menos el braco. Tenemos un braco alemán también que también vale para correr, para competir. Es un perro trabajador. Los perros nórdicos se utilizaban para tirar de cargas pesadas en Alaska o Siberia donde el trineo se usó antes que la rueda. Los muser suben despacio las cuestas para prevenir lesiones en los hombros de los animales. Que el trineo vaya al tiro tenso. Entonces al ir al tiro tenso los perros te conducen un poco el trineo. Bajando las cuestas tienes que tirar de freno y controlarlo un poco y que vaya tenso. Una forma de disfrutar del deporte de invierno compartido con el mejor amigo del hombre. Un día espectacular en Begarada vamos a hacer una pausa para la publicidad tenemos que hablar de balonmano de la clasificación para la final fall de la banca de mar y la posibilidad de que León sea sede de este evento estará con nosotros el presidente de la entidad Cayetano Franco a vuelta de pausa. Hablamos ya de balonmano y ya está con nosotros el presidente de la banca de mar Cayetano Franco ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Lo decíamos un poco ahora entre bambalinas que a veces en León somos de apoyar al equipo disfrutar en momentos como este con ese paso importante de eliminar a Benidorm y estar en la Final Four de la Copa del Rey o también estar un poco enfadados el día del empate frente a Cuenca ¿no? Sí, bueno ya sabemos que en León por naturaleza somos fríos y si el equipo va muy bien nos animamos inmediatamente y aplaudimos y estamos con el equipo y si el equipo no hace un buen partido inmediatamente somos muy malos y al final son los mismos chicos los mismos jugadores que bueno pues unas veces le sale y otras veces no y tal vez pagamos un poco nuestra juventud. Lo que está claro es que un paso importante dentro de los objetivos de este año es que el equipo se haya metido en la Final Four y sobre todo la imagen positiva que dio el equipo en Benidorm porque a pesar de llevar esa diferencia de 12 goles en ningún momento se especuló con el marcador y eso que Benidorm hizo un planteamiento ahí en la torre un poco criticable y un poco polémico por aquello de las faltas las interrupciones la protesta constante a los colegiados pero bueno el equipo ademarista no se dejó contagiar hizo los deberes y pasó además ganando también allí en Alicante Sí, la verdad es que después del resultado de aquí lo normal es que bueno pues como te decía antes unos chicos jóvenes unos jugadores jóvenes fueran más relajados allí no fue así el entrenador Rafa lo tenía muy claro había que ir a pelear a pelear mucho estoy contigo Benidorm tal vez forzó un poco la máquina demasiada dureza demasiadas exclusiones tres rojas para ellos 11 exclusiones por dos minutos bueno pero al final se supo aguantar el tipo y esto es un toque buenísimo han cogido experiencia esto poco a poco va dando los resultados de saber mantener esa ventaja mínima de dos o tres goles que al final hacen que gane el partido bueno y una vez que la banca de mar da este paso se mete en la Final Four ya empieza a haber la posibilidad el rumor no sé si es cierto o no es cierto de que León el ayuntamiento pida oficialmente que sea sede de ese gran evento de esa gran fiesta que sería la Copa del Rey en León después de la Copa Sobal que hay de esto cuando estamos todavía a un tiempo vista bueno por aclarar un poco las cosas quien tiene evidentemente lo puede pedir el ayuntamiento pero esto no lo organiza la federación esto lo organiza Sobal entonces es una cosa más de clus debiéramos de pedirlo el club la banca de mar evidentemente con colaboración con el ayuntamiento como hacemos siempre pero de momento no hay nada yo creo que como ya he dicho en algún otro medio tenemos demasiados bueno o muchos eventos de nivel altísimo en cuanto a balonmano y bueno pues si hay otra ciudad que quiere o otro equipo que quiere organizar esta Copa del Rey bueno pues adelante que la organice también es verdad que el canon y los gastos de esta Copa del Rey son superiores a la Copa Sobal y bueno en principio la banca de mar no va a solicitar el organizar la Copa del Rey estaríais un poco a la expectativa de ver bueno hay que decir que van a ser Barça a banca de mar Granogers y Anaitasuna los que juegan esa Final Four en principio no se sabe si alguna de esas otras ciudades implicadas Granogers Pamplona o Barcelona están bien interesadas ahora los pasos a seguir serían no descartarlo del todo en cuanto a la posibilidad de si no hay ninguna ciudad que lo pida León entraría ahí en juego en la de mar si esa sería yo creo que acertadamente lo que dice sería la posibilidad que ninguna de las ciudades normalmente lo suele pedir una de las ciudades que tiene equipo que juega la final si nadie la quisiera entraríamos a solicitarla evidentemente con un canon mucho más bajo y con unos gastos inferiores Bueno y antes de nada cuestión deportiva el otro día estábamos un poquito preocupados aunque casi es una pregunta para el médico pero seguro que estáis en contacto con los servicios médicos el tema de Acacio esto es un poco como se dice a veces en Petit Comité con el tema de las leyes de Murphy famosas basta que te lesiones una mano para que justo el jugador brasileño se produce una condusión en esa mano ¿hay preocupación o no para el tema de Acacio? En principio no yo creo que se recuperará bien durante estos días y posiblemente juegue el partido del sábado no es la conducción no es en el mismo dedo y en la parte operada entonces bueno en principio siempre a esperas de cómo evoluciona estamos tranquilos y yo creo que podrá jugar el sábado Bueno y cómo está la actividad en estos meses por ejemplo estamos ahora en marzo y suele haber mucho movimiento en el mercado del balomano tema de renovaciones ¿hay algo a la vuelta de la esquina? No en principio bueno ya como ya hemos dicho nos hemos hecho con un lateral derecho el valleseotano David Fernández que está haciendo una campaña estupenda ¿es enfadrón en Valladolid con eso? Sí la verdad es que le sentó muy mal bueno yo estoy sé que a nosotros también nos sientan mal nos sientan mal cuando nos llevaron a a a Joao pero esto es esto es balomano esto es la ley de los fichajes si un jugador está libre pues intentas intentas hacerte con sus servicios ya lo habíamos intentado en dos ocasiones no pudo ser y esta vez conseguimos conseguimos hacernos con él y lo tendremos aquí y bueno estamos mirando algunas cosas pero bueno la verdad es que la idea y nuestro gran objetivo el año pasado fue hacer un equipo con dos o tres años vista casi todos los jugadores van a continuar entonces bueno pues vamos a ver Miquel con su trabajo y alguna cosina más pero tocar dos o tres puestos y la verdad es que espero que la temporada próxima con un año ya jugando juntos sea mucho más beneficiosa es verdad que los jugadores que han venido algunos están destacando mucho como el caso por ejemplo de Leo que fue el máximo anotador con ocho goles en el partido de venidor el caso de Fede Vieira pero también hay jugadores que a lo mejor necesitan más rodaje o no se han adaptado como se esperaba el equipo como el caso del Ziljic o el caso también de Dennis Top por ejemplo en el caso de los dos primeros de Vieira de Leo que están destacando para que no pase lo de Joao de alguna manera queréis cubrir un poco las espaldas del club bueno los contratos que tienen los dos son de dos y tres años hemos subido bastante la cláusula de decisión de contrato con lo cual bueno si sabemos que si un equipo grande alemán o francés o el Barcelona claro viniera por un jugador da igual que tengan de cláusula uno que cinco te lo van a llevar pero bueno eso al final dejarían las arcas del club un buen número de euros con lo cual bueno pues siempre tendrías para volver a fichar con los que no se han adaptado tan bien o necesitan más rodaje bueno pues ahí estamos esperando un poco a ver la decisión del entrenador para hacernos con su continuidad o bien tener que darle la baja bueno yo creo que que están respondiendo bastante bien igual nos quedamos con todos estamos viendo ahí un gol de Carrillo ese sí que no ha podido quedarse pero parece que es ley de vida que jugadores que destacan como ha pasado en otras temporadas en el caso de Carrillo ha sido complicado convencerle creo que se va a ir a Loporta aunque no lo ha dicho oficialmente pero creo que va a ser su próximo destino sí nosotros le hicimos yo creo que la mejor oferta que podemos hacerle bueno hubo un poco de tira y afloja la verdad es que no mucho porque como bien te decía antes si hay un equipo bueno que juega Champions aunque tiene un presupuesto cinco o seis veces el nuestro es muy fácil pagarle a un jugador el doble que nosotros con lo cual pues bueno pues un jugador joven con la calidad que tiene Carrillo pues bueno pues ha optado por ir a un equipo que juega Champions League y bueno vamos a ver si le viene le viene muy bien se hace internacional que yo creo que que está ahí a las puertas y bueno pues quizás un día no muy lejano pues pueda volver otra vez a jugar en la banca de mar bueno yo quería aprovechar también la presencia la presencia del presidente de la banca de mar porque dos mil dieciséis es un año importante para la historia de este club emblemático del deporte leonés es el sesenta aniversario tenéis un primer gran evento este este jueves no sé si va a ser el primero y va a haber muchos más porque es un año evidentemente una fecha una efemeridez importante sesenta años de historia de la de mar sí la verdad es que bueno es una fecha muy importante un club con sesenta años es un bagaje histórico muy importante la cena que vamos a ofrecer a todos nuestros patrocinadores el próximo jueves con alguna entrega de premios y trofeos va a ser el primer acto como muy bendices luego tenemos varias cosas preparadas va a haber un vino conmemorativo vamos a tener un partido internacional posiblemente con ida y vuelta vamos a intentar localizar a la mayoría de los jugadores que jugaron o han jugado en la de mar para ver si podemos con motivo de la copa sobal que este año también la vamos a organizar tener un partido de veteranos y de viejas glorias aunque sean ya muy mayores pero eso sería muy bonito también entregar a los que tengan más de 50 años de socios entregar una insignia bueno en fin estamos trabajando un campus vamos a intentar hacer este año también estamos trabajando en muchos frentes y bueno unos saldrán y otros pues igual se quedan por el camino porque bueno ya sabes que organizar cualquier cosa de estas a final es dinero y bueno las arcas del club están justitas bueno pero ya están con mejor salud que eso es importante pues tenemos pendientes de estos eventos porque es un año importante 60 aniversario de la historia de la de mar Caetano Franco gracias por estar con nosotros nada gracias a vosotros nos vamos a dejar el mundo del balomano porque también ha sido espectacular la respuesta del público con la presencia de la selección española femenina con esa victoria al final más apurada con los méritos del equipo de Jorge Dueñas que llegó a estar 10 goles arriba ante Holanda al final tuvo que conformarse con esa diferencia a favor de tres tantos las guerreras saltaron a pista leonesa enrabietadas y con ganas de resarcirse de la dura derrota en Holanda desde el primer minuto el combinado español apretó en defensa y poco a poco fue marcando distancias en el marcador para intentar superar la decena de goles en contra del pasado miércoles en los Países Bajos las penetraciones por el centro de Sandy y las paradas de Silvia Navarro permitían dominar el encuentro de principio a fin para las de Jorge Dueñas un auténtico duelo duro de defensas y por fin la diferencia de 10 goles al inicio de la segunda parte solo algunas precipitaciones al final y los cañonazos de las holandesas maquillaron el resultado con victoria española 32-29 un marcador que no hace justicia a la superioridad de las guerreras pues el iba sí, está claro pero bueno yo me voy con un poquito de discepción porque al final del partido me dio una precipitación y un ataque un triunfo valioso y a seguir poniendo cimientos para estar en el próximo europeo de Suecia del mes de diciembre vamos ya con un momento cine y con un viejo ilustre veterano del fútbol como Mena que llegó a estar en primera división en las filas del Celta de Vigo del fútbol de Suecia muy buenas noches queridos espectadores en un nuevo programa de momento Sidney tenemos el placer de recibir aquí tal y como prometimos en episodios anteriores a Pepe Mena muy buenas noches hola buenas noches Pepe Mena para los más jóvenes igual no le suena le suena como actual jugador de la Virgen del Camino como entrenador de varios equipos pero ya lleva su mundo un mundo bien rodado en el mundo del fútbol ¿verdad? Sí la verdad que bueno he estado ahora casi ya en la etapa final de mi carrera llevo jugando al fútbol a nivel profesional aproximadamente 20-25 años y bueno pues estoy aquí en León disfrutando de lo que me gusta que es jugar al fútbol entrando en equipo niños como habías dicho antes y bueno pues espero todavía poder alargar un poquito más este mundo que es mi vida y a ver que a ver que depara el futuro Y alarga su carrera futbolística porque le gusta el fútbol palabras muy importantes de lo que acabo de decir porque a muchos chavales actuales después de 11 años jugando en categorías inferiores juveniles dicen ya no vivo del fútbol ya me desanimo de esto del fútbol ¿qué puede decir alguien como tú Mena a estos chavales si con 19 años pierden las ganas del fútbol y se dejan llevar por otras cosas de la vida que les ofrecen? En ese sentido ya hemos estado todos en un momento determinado es elegir o tu pasión o lo que te hace feliz o otras cosas que están más fáciles al alcance a la mano simplemente ilusión disfrute hoy en día poco futbolista que viven del fútbol pero que la ilusión y el poder competir el poder ir a tomar una cerveza después de jugar un partido tomar un café ir al McDonald's con tus chavales después de tal eso no tiene precio no se consigue creo que la satisfacción que se tiene después de un partido de una victoria o de un gol con muy pocas cosas se consiguen en la vida es real y una vez que se pierde eso es complicado invito a que valores mucho más lo que se gana con el fútbol que lo que se pierde que al final te enganchan bueno voy a hablar de nombres de nombres ¿qué te suena un tal Casillas? ¿qué te suena un tal José Mari? hay jugadores que van a conocer muchos de los telespectadores de momento Sidney ¿a qué te suenan estos nombres? han sido compañeros míos yo creo que así ya estuvo conmigo tres años jugando en las categorías en finales Real Madrid es un año menos más pequeño que yo siempre ha sido el niño bonito por condiciones y por cualidades porque lo ha demostrado y un número uno referente mundial igual que yo quizá ha tenido un poquito más de fortuna no ha sabido elegir un momento determinado pues un camino u otro pero jugador de a pie jugador de andar por casa un chaval súper humilde que a base de trabajar de disfrutar de esto pues ha llegado donde ha llegado y luego José Mari porque es un compañero que tuve en la selección española sub-18 ha jugado en Milán ha jugado en Atlético de Madrid ha jugado en lo más grande de España y del mundo entero y bueno pues ya te digo son jugadores que son referencias jugadores que al día de hoy los llamas por teléfono los tienes ahí como un referente como un amigo como lo que necesites y es lo que te decía antes que lo bonito del fútbol son las amistades lo que te queda después del fútbol más allá del dinero de la vida que has vivido lo bien o mal que hablen de ti y los cuatro amigos que te quedan eso es muy importante y muy importante ha hablado Mena de gente como Casillas gente que sin tener unas condiciones súper especiales sin medir dos metros o metro 95 para ser un portero ahora que tanto se llevan los saltos gracias al esfuerzo ha llegado a estar en lo más alto ¿verdad Mena? eso es lo que tenemos que tratar de inculcar a los chavales que traten de dar lo máximo de sí mismos a llegar a saber sus límites ¿verdad? sí el que tiene un mínimo de condiciones si se guarda algo en la recámara seguramente la persona que pueda ayudar o invitar a crecer como jugador como persona como profesional no lo va a poder ver entonces bueno yo desde aquí digo que la gente que tenga un poquito que intente darlo que la vida del futbolista es muy bonita dura pero bonita yo a día de hoy estoy superluyoso de haber sido futbolista si volviesen a hacerlo volvería a ser a pesar de lo que te dejas en el camino pero que el esfuerzo y la ilusión y la felicidad que te da el fútbol va a repetir lo da muy pocas cosas en la vida a mí particularmente me gustaría que alguien como Mena que ha llegado a jugar en varios equipos en primera división como puede ser el Celta como puede ser el Alavés me gustaría que me entrenaran ¿por qué? porque yo considero que tú eres una de las personas por haber llegado desde donde llegaste desde un pueblo de Talavera a llegar a lo más alto que sabes sacar lo mejor de cada uno verdaderamente yo valoro a esos chicos de la Virgen entrenas porque entrenas actualmente en dos equipos ¿cómo valoran ellos el tener un entrenador de máximo nivel como ves el nivel 3 como tú y con tu experiencia como jugador ¿qué valoran? ¿qué sientes tú entrenando? yo siento que martes y jueves cuando los convoco a las 5 de la tarde están a las 5 menos cuarto no falta nadie tiene una ilusión tremenda tengo un equipo que está jugando en la categoría digamos que la más baja del cadete pero la ilusión que transmiten y el querer aprender cuando les explicas cualquier cosa técnica, táctica la intención con la que te prestan la intención de hacer las cosas bien cómo quieren demostrarte que la han cogido me llena muchísimo aparte de eso lo que yo quiero enseñarles digamos que son valores yo no entreno para que peguen a la pelota con el interior la metan por la escuadra entreno para que tengan una educación futbolística personal respetan al contrario la deportividad que después de entrar se puedan juntar 4 o 5 amigos aparte de eso todo lo que puedan les intento hacer ver un poco como el mundo profesional para que vean que no es ir allí reírse que el fútbol es otra cosa llegamos al final llegamos al final de la jornada feliz semana amigos adiós un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.